¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el mejor método para conseguir Shinies en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Sí chicos, el Pokeradar. Con esta increíble herramienta podremos tener una probabilidad de Shiny de 1 entre 99. Por cada 100 increíbles encuentros, uno será Shiny casi seguro. Así que chicos, más fácil no lo podríamos tener. Es un método increíble que además ahora mismo con el amuleto iris o sin él no cambia absolutamente la probabilidad. Siempre va a ser la misma, digamos. No sé si lo actualizarán en un futuro, pero ya la probabilidad es bastante baja. Así que si lo actualizan ya sería un despiporre de Shinies. Y nada, es un método increíble. Nunca habíamos... Vamos, es el mejor, con diferencia el mejor. Ningún otro método te deja la probabilidad tan baja. Pero tiene una pequeña pega, no todo es tan bonito como parece. Y es que hay una mini, 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 mini probabilidad de que se te rompa la racha. Creo que es como un 7%. Ahora os lo explico con exactitud. Pero bueno, que sí que hay una probabilidad de que se te rompa la racha y que no dependa de ti. Aunque tú lo hayas hecho todo perfecto, las rachas se pueden romper. Así que tiene esa pequeña pega que la verdad es que ya a mí ya me ha pasado y me he cabreado un poquito. Pero bueno, merece la pena. Vamos que sí merece la pena. Así que vamos con cómo funciona este increíble método. A ver, lo primero de todo, chicos, es conseguir el Poké Radar, obviamente. ¿Cómo se consigue? Muy fácil. Tienes que completar la Pokédex de Shino. Es decir, haber avistado, ojo, ni siquiera capturado, avistado los 150 Pokémon de la Pokédex de Shino. Hay 151, creo. Da igual, con los 150 te vale, ¿vale? Así que nada, con eso también además consigues acceso al parque Hamas, Hamza, ese. Lo segundo que tenéis que hacer, chicos, es comprar repelentes y Pokéballs a muerte, ¿vale? Las Pokéballs que más te gusten. La Veloz Ball, la Copioball también te sirve mucho. La que tú quieras y los repelentes los que tú quieras porque los vas a necesitar. Vas a tener que caminar un poquito en hierba y si te salga un Pokémon la has pifiado, hermano. Así que no dejes que esto pase. Y además, si llevas un Pokémon que lleve falso tortazo o algo así, pues mejor porque ya sabes, cuando te salga el Shiny vas a querer capturarlo y si se te escapa te vas a cabrear un poquito. Así que ya sabes. Lo tercero, chicos, que tenemos que hacer es encontrar un espacio de hierba medianamente grande como en el que estoy yo aquí mismo. Un espacio de hierba medianamente grande donde puedas buscar Pokémon con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el espacio que tengas alrededor es importante a la hora de decidir a qué hueco del Pokeradar acceder. Así que una zona grande y pues eso, que tengas espacio para moverte, básicamente. Cuarto paso, compañeros. Pues el cuarto paso es poneros un repelente, ¿vale? Que a mí se me olvida casi siempre que voy a empezar. Y activar el Pokeradar. Os lo podéis poner, asignar aquí en el acceso rápido. Os lo recomiendo por no tener que estar accediendo a la bolsa todo el rato. Y lo activáis. Al activarlo vais a ver que van a vibrar ciertas hiervecillas. Se ve que hay una ahí arriba a la izquierda, pero la estoy tapando yo con la cámara. Perfecto, hay cuatro hiervecillas. Y esto es sumamente importante. Tiene que haber cuatro cuando vosotros busquéis con el Pokeradar. Cuatro mínimo, ¿vale? Creo que puede haber más, pero a mí casi siempre me salen cuatro. Así que cuatro mínimo, ¿vale? Esto es importante porque si hay menos, la racha se va a romper casi seguro. Así que con cuatro tenéis más que asegurado. Y os tenéis que ir a la hierba que esté más alejada o al menos a cuatro espacios. Puede estar a más. Por ejemplo, esta de aquí arriba está a bastantes más. Así que vamos a esta de aquí arriba. Y ahí ya sí que aparece nuestro futuro Shiny. Que bueno, en este caso... Bidoof, ¿quién no quiere un Bidoof Shiny? Pues yo quiero uno, obviamente. Yo lo quiero, yo lo quiero. Así que, chicos, hay dos opciones aquí, ¿vale? Podéis capturarlo o podéis matarlo. No huyáis, ¿vale? Si huís, la habéis cagado, habéis roto la racha, tenéis que capturarlo o matarlo. ¿Es mejor una que la otra? Sí, es mejor capturarlo, ¿vale? Si lo capturáis, tenéis un 93% de probabilidades de que la racha se continúe, de que el Pokeradar siga activo. Si lo matáis, solo es un 83%. Por tanto, claro, si tienes que hacer una racha de 40 encuentros, que es donde se consigue la máxima probabilidad, ese 1 entre 99, pues se va a romper antes si estáis matando que si estáis capturando. Así que, recomendación, comprad más Pokéballs que yo, por supuesto, pero además, capturad Pokémon, ¿vale? Capturadlo. Entonces, ahí está, tiramos la Pokéball, estoy en la primera ruta para que sea easy peasy, ¿vale? Capturamos al Bidoof, y ahora, cuando terminemos esta captura, en teoría, debería continuar el Pokeradar, salvo que salte este 7%, que entonces me voy a cagar en Sampito Pato, porque estoy en un vídeo, ¿vale? Por favor, no te rompas, no quiero ponerte mote, vete a la caja, dime que no se rompe, ¡No se rompe, perfecto! Vale, continuamos. Si os fijáis, hay varias que están vibrando, que están muy cerca. Me interesa una que esté otra vez a 4 o más de mí, ¿de acuerdo? Como veis, yo creo que la de arriba a la derecha está a 4 o más, y la de abajo a la derecha creo que también. Me puedo ir a la de abajo a la derecha, por ejemplo. Continuamos aquí, es un Bidoof, si no me equivoco debería ser un Bidoof, perfecto, y continuamos la cadena. Y así, hasta que, pues, seas capaz de encontrar tu precioso Shiny, la hierba empezará a brillar, una de ellas, ¿de acuerdo? Si os acordáis del método original, el método Diamante y Perla, la hierba brillaba un poquito y luego desaparecía, el brillito, en los juegos originales. Quiero decir, en este no os preocupéis, porque no vais a tener que estar con esa agonía. En cuanto veáis esta a brillar, se va a quedar brillando todo el rato hasta que vayáis a ese slot de hierba, ¿vale? Así que por eso no hay ningún problema. Vamos a ver si no se me rompe la racha. Enviarlo a la caja del PC, por favor, Bidoof. Y... No se rompe la racha, perfecto. Bueno, aquí podéis continuar todo lo que queráis, salvo que hagáis estas 4 cosas, ¿vale? La primera es que no huyéis del Pokémon, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Si huyéis del Pokémon, rompéis la racha automáticamente. La segunda es que no saquéis la bici, ¿de acuerdo? No podéis sacar la bici. No podéis salir de la ruta, otra cosa importante, ni apagar el juego, obviamente. Aunque guardéis, no se va a mantener el Pokerradar activo, ni la racha, ni nada. Nada de nada. Así que, bueno, con esto creo que ya ha quedado más claro, que puedes continuar tu racha fácilmente. Como bien os he dicho, hay una probabilidad que no depende de vosotros. Es un 7% si capturáis, un 17% si matáis. Por favor, capturad. Las Pokémon no están tan caras, la inflación no ha llegado a Pokémon, así que podéis hacerlo tranquilamente, hermanos. A ver, cuando llegas a 40, cuando llegas a esa racha de 40, ya no te pones a ir a por el hueco que te interesa. Ya lo que haces es caminar en círculos para activar ese Pokerradar otra vez y vas a entrar en este rápido y lo vuelves a activar. De manera que en algún momento saldrán las estrellitas, pero ya no tienes que andar capturando con esa probabilidad de que se te rompa. De hecho, a lo mejor es recomendable que incluso pares antes de llegar a ese número de 40 de racha, porque a lo mejor te interesa no jugártela y mantener una racha de 35, 36, 38, yo qué sé, antes de llegar a 40. Aquí, consejitos que os dejo de gratis. Y nada más, compañeros, espero que os haya servido. Este es el mejor método para conseguir Shinies. Si queréis que haga más vídeos sobre otros métodos para conseguir Shinies, que hay otros dos más, pues dejádmelo en los comentarios y os hago un tutorial maravilloso con todos los tips, todo perfecto, porque yo me lo estudio y os lo traigo en un vídeo bien presentado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like, hermanos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!